La palabra es cuando crean, no me acuerdo la palabra ahora, pero cuando crean imágenes, me podría ayudar acá. Este es el dibujo original de la etapa del libro, que me lo hizo un amigo, que más encima el proceso fue muy lindo porque es con esta gente que uno logra ya una conexión como parte que la poesía o el arte, y el chico yo le mandé el libro, así en Word, y le dije, bueno, haz lo que quieras. Y hizo este dibujo. Entonces, tipo, se inspiró, entró muy bien ahí. Se llama Arida de la Cena. Bien. Insectos. Hay algo pudriéndose bajo la cama. Hay millones de ojitos mirando desde sus diferentes perspectivas la anarquía bingmaniana. Todos testigos de mis inciertos horarios. Mis más absurdos hábitos. Mis talks. Muy contentos de verme, me han obligado a quedarme al té. Poco a poco comienzan a hablarme. Primero uno, luego aquellos, un par, un millón de voces, un millón de ojos, un millón de veces. Ansiosos por hacerse escuchar. Lógicamente quedo perplejo. Decido ignorarlos, fingir al menos, gritan, cuentan mis obsoletos, repiten palabras que había olvidado. Muy seguros de conocerme a la perfección, se aventuran a persuadirme con fragmentos de hojas que arrojean el piso semiterminadas. Con ideas rotas. Con menstruaciones de la pluma. Conservo la calma. Ignoro el insectoide que abre la puerta de mi habitación. Bajo la cabeza, concentrando la sangre sobre el frontal. Busco una posible explicación, que sea la respuesta anhebrada de mi madre, o el nombre científico para el ejemplar. Y continúo mirándome, un millón de veces, con un millón de ojos, mientras vuelo. Y, cuando se terminaría, que sería Catastroca 3, para cerrar el proceso. A lo largo y a lo ancho de mí, se extienden las notas desordenadas de la más absurda forma de evitar. Y yo, poseedor del espacio, o esclavo de él, me extiendo tímido, esclavillido y llanto. Me voy desprendiendo primitivo, de toda forma de contacto. Dentro de mi corazón se entienden los barrones, se oyen estruendos, se van afirando los latidos. Dentro de mi corazón los mosquitos se comen las partes muertas. Me va creciendo barba, me cuesta trabajo levantarme. Se extienden las incertidumbres de la novedad máxima y el desprecio de todo. Esta invalidez me amarga la boca, mis saliva se espesa, mis palabras se endurecen, mis dedos se chocan. Estoy perdido. O sea, además, no los lleva nada, porque soy súper perdido como todos. Si alguien quisiera hacerme una pregunta, los escucho ahora. Y yo creo que sí. Voy a sacar esto porque en serio prefiero... Sí, dale, mucho de la palabra el corazón. Y si es lo que más duele o no. Es lo que más nos duele siempre, ¿no? Lo digo en serio, no sé, es afórico. Lo relaciono con eso que me dices de... Cuando lo... Cuando lo... Cuando lo... Cuando lo... Claro, cuando ya... Yo me di cuenta de esto porque... Cuando estuve pasando por un proceso en el que eso, por ejemplo, se cuenta a una distancia. Yo estoy aquí en Argentina porque vivo con mi pareja, que vive en Buenos Aires. Yo lo conocí en Chile mucho tiempo antes. Nosotros cambiamos Facebook, las cosas que se pueden cambiar hoy en día. Y estuvimos, habíamos estado tipo alrededor de dos años hablando por internet. Y en una especie de como de planificación de vivir juntos o no. Él también es poeta. Entonces fue como ya un proceso en el que... Antes, casi justo antes de venirme a Argentina. Y fue tipo como... Como ya estaba tipo enfermo de la situación. De querer venirme, de estar harto de estar allá. De tipo de tener una relación... Hasta incluso estaba harto de tener una relación a distancia. O sea, ya... Ya me era como un asco especie de hablar de eso como por WhatsApp. O sea, perdón, por Skype. Como que me acuerdo que le hacía como el... Porque ya como que me daba como pena a mí mismo. Entrar en la situación de seguida en ese círculo. Entonces como dices tú... Ya me encuentro que hasta mi cuerpo estaba enfermo. Porque estas situaciones me rodeaban. Y para salir de esto, bueno, me acuerdo que me acerco un amigo. Que es el editor de Aquiles. De la que está acá. Y le digo... Me acuerdo porque me lo sacó en cara un día después. Me dice tipo que yo le acerqué. Y le digo tipo... O saco un libro o me mato ahora. Es decir... Fue una pequeña presión para que me publicaran. Pero... Porque realmente en serio me sentía que si no hacía esto ahora. Tipo era... Iba a seguir... O sea, tipo... No me iba a servir de nada. Tipo ni siquiera me iba a sacar un libro con toda esa mierda que tenía tipo en el corazón. Yo pienso que es muy valiente revalidar la palabra corazón. Dentro de la poesía moderna o la contemporánea. Que estaba tan despreciada. Claro. Porque en el corazón siempre existió en la poesía. La palabra. Hablar de sentimiento. Eso es lo que yo le hablaba. No era antes. Hablar de sentimiento. Esto es cierto. Perdón. También. Y hay cosas que... Que muchos de los poetas actuales o los que están en la vanguardia de Freccian. No. Cuando no te van a salir. Quiero decir otra cosa. Porque si estás hablando del... No del corazón tópico. De que se yo. De Hector Hugo. Ni un sentimiento. Estás hablando del corazón. Del dolor. De corazón. Eso es lo que más. Hemos pasado por un dolor así horrible. Y de verdad que duele. ¿No? Mi corazón. Duele. Eso es lo que es a lo más. Yo no con dolor. Claro. Te digo. Cuando ya llega a transformarse en algo físico. Cuando ya la depresión te empieza a enfermar. Cuando ya te empieza a... A mí me... Yo soy alérgico a todo. O sea. Prácticamente como que reacciona léxicamente. O sea. Porque tú sabes que te estás haciendo mal. Sabes que tu conducta tipo... Porque la verdad también. Las depresiones siempre están ligadas también realmente a malos hábitos de sueño. Malos hábitos de alimentación. Tampoco creo que solamente nos centremos en eso. Pero en realidad prácticamente esto es un tumor que me lo quería sacar de mi cuerpo. O sea. Es una depresión literalmente. Entonces una de las tantas. Entonces. Claro. Cuando ya se torna sintomática la depresión. Esa cantidad te dan síntomas. Y es verdad. No estás mintiendo tipo. No es que no sientes eso. Es que realmente no te puedes levantar de la cama. Porque tu cuerpo no tiene fuerzas. Así es verdad. Yo recuerdo. Hay otro ahí que no lo quise leer aunque no lo crean. Y que le dice eso. Que ya tipo. Por primera vez se me ocurrió el insomnio. Ahora duermo todo el día. Y verdad. Tipo. Ya no me puedo levantar. Así. No hay un horario. Un turno medio. Y hoy cuando leís. De vuelta a los poemas. Espesas. Sí. Bastante. Después no volver a leerlo. Bastante. De hecho. Cuando. Porque viste que el viernes vamos a relanzar esto. Y eso es con unos textos. Con unos audios de fondo. Entonces en mi casa. Antes de venirme. Me puse a ensayarlos. Tipo. Tipo. A ver si coordinaba. Tengo que nombrar. No. A ver si coordinaba. Tiempo de la música. Con el tiempo del texto. Y ahí lloré como dos veces. Porque por ejemplo. Hay un tema que es de Pink Floyd. Que es mother. De la de General. De La Wall. Y que. Claro. Ya tipo. Imagínate. Tipo. Textos que te caen. Tipo. Una música. Tipo. Que te llega. No. Yo tuve que pagar un montón de veces. Porque estaba llorando. Claro. Yo entiendo. Porque yo fui ahí. Cuesta leerse de nuevo. Cuando el chilingo. O sea. Aunque si hubiera algo bonito. Lo lindo es imaginarlo. Pero cuando. Cuando el chilingo. Un parto. Claro. Un aborto. Yo digo. Yo digo que un aborto. En serio. Porque un parto. Por lo menos feliz. No. Lo que dice a la niña. De este punto. Lo que dice. Que la niña. Y mi labio. Yo no quiero creer en eso. Pero ahora dices que sí. Eh. No. ¿Para que tal o vos como es? Porque mi nena de la familia 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 de la familia. Ah, eh... No, me pasó algo rarísimo que... Que hace poco hubo una situación en que una nena de dos años que se llamaba Liz... Tres años que se llamaba Liz... Falleció ahogada en... 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 Y después encontré un poema mío... Escrito... Eh... Hace mucho... Para chicos... Que se va a publicar este año creo... Si... Eh... Que tiene... Es muy sugestivo... Tiene... Para mí mucha relación con eso... Me... Me sorprendió... Me dio miedo... Y le vine... Pregunte a Nora por supuesto... Y... Me dio una explicación... Y yo... Me dio reacción a muchas cosas... Dice... Es como que lo... Lo vi y lo dije de otra manera... Años antes de que ocurriera... Pero... Es el único poema que no tiene una... Es raro... No tiene una explicación... Es decir... Todo tiene razón de ser... Habla... Hice... Poemas que hablan de un árbol... De... Para chicos... Y este... Solamente escuché un hombre... Y... Me hice un poema... Lo relacioné con nada... Lo que me salía... Y después... Ocurrió esto... Y me pasó... Muy rara... Que cuando lo leas... O... No sé dónde estás... ¿Dónde estás? No sé dónde estás... 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 No sé dónde estás...